Un conductor de Uber fue asesinado en su carro. Una trágica noticia se registró en la invasión El Obrero, contigo al barrio San Antonio, donde apareció el cuerpo sin vida de un hombre. Al principio parecía un accidente. Al arribar la policía a la zona, se percató de la presencia de un cuerpo de un hombre sin aparente herida alguna. Sin embargo, en el vidrio delantero había un agujero producto de lo que sería un impacto de bala. Las autoridades identificaron a la víctima como Jormandavid Cañón Telles, de 27 años de edad, quien al parecer se dedicaba a brindar servicio de Uber. El implicado se entregó de manera voluntaria. Ofreció disculpas por sus acciones, así como suministrar información para aclarar este suceso. E indicó que no iba a robarlo, sino que iba para su vivienda. Pero el señor pensó que lo iba a robar y le tiró el carro. Y según el implicado, iba con tragos encima. Quiso dispararle a la llanta, pero al parecer saltó la bala. El hombre de 22 años, quien se identificó como Jason Betancourt, aseveró que tiene esposa y un niño de 6 años, para quienes trabaja de manera honrada. La defensa de la violencia es un Rights 않았 köcto, ¡Slanjo a laάλos delos puntos aclarados que hacemos que le tiramos hanuchado. Senjamón, strand casino,ου tú y le tiramos. Siempre van a acostumbrar este tuve suceso. ¡Slanjo a la parte dinamina de la Specialización de la Cartera! Y se DV guna a llevarlo ahí a lo trasero de la Logeaz Ilmejanо. Gracias por ver el video